Esta es la verdad de la joven que se amputó el brazo con una sierra. Una joven eslovena de 21 años de edad se amputó la mano con una sierra. Teóricamente fue un accidente tras usar una herramienta para cortar leña. La joven fue trasladada a un hospital para sus curaciones o lo que fuera necesario. Se supone que al ser trasladada, no encontraron el otro extremo que se había cortado de su brazo. Sin embargo, los agentes de la policía lo localizaron y lo trasladaron al hospital para poder recuperar su brazo tras una operación de varias horas. Hasta el momento, todo parece un accidente, el cual no terminó tan mal. Pero tras investigaciones del Departamento de Delitos del Cuerpo, el jefe a cargo comentó que la joven se amputó el brazo con la finalidad de cobrar el seguro. Este intento de robo fue cuidadosamente planeado por la joven, junto con tres familiares de 29, 58 y 63 años de edad, que ahora se enfrentan a apenas de 1 a 8 años de cárcel. Los investigadores descubrieron que la amputación deliberada se efectuó en la casa del sospechoso de 63 años, quien brindó a la víctima los primeros auxilios tras el accidente y la llevó al hospital. No obstante, dejó intencionalmente la mano cortada en el jardín para que los médicos no pudieran volver a injertársela, con el fin de que la joven se convirtiera en discapacitada y pudiera cobrar la mayor indemnización posible de por vida. Pero no contaban con la astucia y rapidez de los agentes que hicieron de un terrible accidente trágico una solución tras poder injertar su brazo. Se dice que los familiares aún así trataron de reclamar el seguro de 432 mil dólares y otro de 3 mil 500 dólares en pensiones mensuales por incapacidad. Se dice que si este fraude se hubiera podido concluir, el monto que recibirían fuera de 1.4 millones de dólares, más anualidades en concepto de discapacidad. Así que ya no sabemos cuándo es un accidente o es provocado de la maldad del ser humano que ahora es capaz de lastimarse y hasta perder una parte importante de su cuerpo con tal de conseguir dinero fácil. ¿O tú? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.